Me cago en todo lo que se menea. En vez de darle al pause, le he dado a parar y he tenido que volver a iniciar el vídeo. Me cago en los mengues. Es que estoy fatal de grabativa. Bueno, pues como vemos, ya ha salido esto en la tapadera del barrilete. Entonces, como veis, mirad por dónde está partido. Está partido por el buje. Está partido la cuerda. Entonces, habría que quitarle el sobrante. Sacar el buje de aquí, lo empujamos y sale con la mano hacia abajo. ¿Veis? Ahí ha salido. Y esto es lo que tiene partido. Entonces... Esta cuerda, pues habría que... Esto tiene que coger aquí. A ver si lo veis. Lo veis. La roya. Y ahora. ¡Suscríbete! A ver si veis. Hay un pequeño enganche que tiene. Ahí tiene un pequeño enganche, el buje este, para que enganche la cuerda. Lo que se ha roto es ahí por el principio, pero claro, aquí tenemos un problemita. Y el problema es que esta parte... ¡Uy! ¡Quieto, Leo! Pues enseñarosla. Se me ha caído. A ver si lo veis. A ver si yo lo abro. Por aquí lo tenéis. Quiero que veáis cómo va el sistema. ¿Veis ahí el boquetillo que lleva? Bueno, pues esto lleva aquí un boquetito, este trozo de cuerda, de muelle de cuerda. Lo veis, ahí se ve. Ahí lleva esa mueca para que agarre la cuerda al buje, que es este que tenemos aquí. Lo veis. Ahí está. Lo metemos en la cajita, en la tapadera del trinquete. También la metemos en la cajita. Y ahí está el muelle. Ahí está el muelle que... Esto tiene dos cosas. Cambiarlo... O sacarlo y... Intentar hacerle otro boquete. Lo metemos en la cajita. Lo metemos en la cajita. Lo metemos en la cajita. Lo metemos. Lo metemos en la caja. Lo metemos en la caja. Pero lo metemos en la caja. que normalmente debe de pegar bueno aquí lo veis como veis el muelle parece que tiene una forma de letra musical como yo digo de sol y ya está como en la parte de la parte que va al barrilete tiene ese enganche que ese sí está bien este enganche cuando se rompe por aquí se le puede hacer doblando la misma el mismo muelle de cuerda esta vez se nos ha roto por aquí adelante y entonces habría que que sustituir el muelle o bien intentar hacerle ahí una mueca otra mueca nueva para que para que agarre no hay quien se lo hace con un pequeño taladro de relojero pero yo no lo tengo puedo intentante de no lo tengo que hacer ¿Anda?